el proceso, la realidad y poder informar también nosotros. Dirigentes de 13 sectores de la parte alta del distrito de La Habana de Chilcayo se reunieron con las autoridades municipales para exigir explicaciones sobre el proyecto de agua potable y desagüe para los asentamientos humanos y asociaciones de viviendas que no tienen el servicio. Los reservorios de agua entubada, de los cuales se abastecen, están totalmente vacíos, por lo que exigen que el proyecto de saneamiento que está pendiente hace muchos años sea ejecutado. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hizo un primer desembolso de 4 millones de soles para la valorización y posterior ejecución de la obra. El tema que hemos querido dialogar con él, que sea claro, preciso. Yo creo que la explicación estaba clara y esperamos que también los dirigentes participen en ciertas comisiones para poder conocer más de cerca el proceso y la realidad y poder informar también nosotros a nuestros pueblos, porque cada dirigente representa un sector y ellos también esperan de sus autoridades. Con esta obra se van a beneficiar por lo menos unas 20.000 familias de la parte alta de La Habana de Chilcayo. Sí, inicialmente el proyecto dice 9.000, pero como dijo el alcalde, ya se elaborará nuevamente los expedientes, los proyectos para ir mejorando y aumentando a los que no han sido considerados, ya definitivamente esto ya va a ser un nuevo proyecto y poder insertarles a ellos a este gran proyecto que va a beneficiar a la parte alta de la banda. Israel Chiquival, dirigente del sector Villa Ander Becerra, dio a conocer la importancia del proyecto que beneficiará a más de 20.000 pobladores de la parte alta. Los mismos esperan que la obra sea ejecutada lo más pronto posible, debido a que hace 22 años padecen del servicio. La gente siempre hemos sido los veedores directos de este tema importante, álgido, que es servicio básico y que es de mucha necesidad en el distrito y especialmente para este sector que durante más de 22 años no hemos tenido este servicio. Tal vez, ojalá que esto no suceda, de no darse esto, ¿qué acciones más tomarían radicales? Yo creo que tenemos que salir también a los medios con esta claridad que hemos tenido el alcalde, los ingenieros quienes nos han explicado, decirle a los medios de comunicación que también nos ayuden, porque tras ello también hay las empresas que, como lo he dicho, viven de eso. No conocemos la realidad, pero conocemos que el Perú, el mundo, especialmente en San Martín, siempre cuando hace evaluación con la teoría encontramos miles y millones que se desfijarran en este tema de corrupción. Nosotros vamos a estar muy de cerca cuidando este proceso y ojalá que se dé y que no tenga obstáculos para estar agradecidos de este proyecto, no solamente de esta gestión, de las gestiones anteriores, y en unión de todas las autoridades y dirigentes y su pueblo en su conjunto. ¿Hay buenas esperanzas para la parte alta de la banda de Chilcayo? Yo creo que sí, la esperanza nunca ha muerto, no estaba ahí, siempre está ahí, porque es lo último que debemos perder los seres humanos, y yo creo, considero que con esta explicación que nos ha dado el ingeniero, los técnicos, estamos realmente claros en el tema y poder ayudar a ellos a contribuir a que este proceso se desarrolle, se dé de una vez, y que el gran beneficiado seamos los pobladores de esta parte alta del distrito de la banda. El dirigente aseguró que la esperanza del pueblo es tener el servicio de agua potable y saneamiento para mejorar las condiciones de vida.